Bien, al inicio de nuestra mesa cuatro, que lleva por título Tendencias de la Negociación Colectiva frente a los nuevos desafíos económicos, jurídicos y sociales. Para ello, quiero darle la bienvenida a nuestros ponentes, que son César Ojeda Quirós, de Jóvenes Juristas de América del Perú, Carolina Morán, de la Asociación Iberoamericana del Derecho, del Trabajo y la Seguridad Social de El Salvador, Jorge Buziñas, de Jóvenes Juristas de América del Brasil, y Diego Santos, que es Legal Manager de Estados Unidos, y también le doy la bienvenida a la moderadora Quetzali Cruz, a quien le cedo el uso de la voz. Adelante, Quetzali. Muchísimas gracias, Mario, y mucho gusto, ya que estamos en esta plataforma. Les doy la bienvenida nuevamente a estas jornadas convocadas por la Subsección Americana de Jóvenes Juristas. Como ya se indicó, estamos en la mesa cuatro, cuyo título es Tendencias de la Negociación Colectiva frente a los nuevos desafíos económicos, jurídicos y sociales. Así es que, bueno, vamos a comenzar para hacer lo mejor del tiempo aquí. Y nuestro primer ponente justamente es César Ojeda Quirós, a quien les voy a presentar a continuación, y después le cederemos el uso de la voz. Bueno, César Ojeda Quirós es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tiene un Magister en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de diez años de experiencia profesional brindando asesoría legal a diversas entidades, tales como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, entre otros. Es miembro activo de la sección peruana de jóvenes juristas y actualmente se dedica a la consultoría legal independiente y es docente contratado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, César, el micrófono es tuyo y bienvenido. Muchas gracias que salí por la amable y cálida presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la subsección americana de jóvenes juristas de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y especialmente a la sección de jóvenes juristas del Perú que me ha encomendado esta honorable labor de representarlos. La mesa a tratar en esta oportunidad, como ya lo señaló Quetzalí, está referida a la negociación colectiva y sus desafíos económicos, jurídicos y sociales. Por tal razón, quiero incidir en la parte empleadora que a decir de la Organización Internacional del Trabajo es la más fuerte en cualquier estado y estoy refiriéndome al estado empleador. Y cuando aludimos al estado empleador, parece como que llega a la memoria la frase de Gustavo Flaver cuando en su diccionario de lugares comunes definía el derecho de la siguiente manera, no se sabe qué es. Y esta ironía utilizada por Flaver no es casualidad, sino que tiene como propósito, entre líneas a mi modo de ver, cuestionar muchas instituciones del derecho que en apariencia son sólidas y debieran garantizar las libertades de las personas, pero que de manera concreta muchas veces no se respetan o se lesionan. Y es el caso de la negociación colectiva en el sector público. A modo de una referencia histórica de carácter mundial y luego de carácter nacional, diremos que en el preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo en su constitución, en el año 1919, ya se alude a la libertad sindical. Y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, este derecho, un derecho continente, tiene dentro de su contenido a la negociación colectiva. Es decir, podemos señalar que desde el año 1919 ya se había regulado con mayor nitidez no sólo la libertad sindical, sino la negociación colectiva, lo cual fue ratificado con posterioridad a través de la Declaración de Filadelfia del año 1944 y luego en la Declaración de Principios y Derechos de la OIT del año 1998. Luego de esta referencia histórica, situándonos en el Perú, diremos lo siguiente. La constitución política vigente data del año 1993, tiene poco más de tres décadas de vigencia y existen tres disposiciones constitucionales, tres que regulan los derechos colectivos laborales. La primera es el artículo 28, donde se señala, como lo hizo referencia mi colega peruana también Alexandra Ortiz, el fomento de la negociación colectiva por parte del Estado, centrándonos sólo en la negociación colectiva. Luego tenemos el artículo 42, donde es una norma garantista de un lado, porque señala que los servidores públicos, los trabajadores del Estado, tienen derecho a la negociación colectiva y prohibitiva de otro lado, porque excluye del ejercicio de este derecho a determinados grupos, como por ejemplo a los miembros de la policía, a los miembros de las fuerzas armadas y sin entrar en tanto detalle, sólo a modo de referencia, a los directivos, funcionarios, empleados de confianza. Y la otra disposición constitucional es la referida al artículo 153, donde se prohíbe el uso o el ejercicio de la negociación colectiva a los jueces y a los fiscales. Tenemos tres disposiciones constitucionales y estas disposiciones constitucionales deben leerse en sintonía con tres convenios de la OIT, que al ser ratificados por el Perú, forman parte de lo que se llama doctrinariamente el bloque de constitucionalidad. Y este bloque de constitucionalidad en lo que respecta a los derechos colectivos laborales tiene sustento en tres convenios. En el convenio 87, en el convenio 98 y en el convenio 151, con el énfasis de que en el convenio 151 hay una alusión específica y un desarrollo a la administración pública. Entonces, tenemos la referencia histórica, tenemos el marco normativo en el país de carácter constitucional y de carácter supralegal para evitar polemizar sobre la jerarquía normativa de los convenios o tratados internacionales. Llamémosle normativa de carácter supralegal. La alusión a esta normativa es pertinente porque nos permite tener los lentes adecuados para poder interpretar las instituciones del derecho colectivo del trabajo. Más aún cuando estamos hablando de el Estado empleador, un Estado que, en palabras de la OIT, es muy fuerte, es grandísimo y sobre el cual la relación jurídica de sujeción que le es propia al estudio del derecho del trabajo es más intensa. Por esa razón es que las relaciones laborales en el sector privado son diferentes a las relaciones laborales en el sector público porque el Estado es el empleador. Y esto implica darle una mirada distinta al tratamiento y al análisis de las relaciones laborales como un norte del respeto de los derechos fundamentales, entendiendo que la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, este tridente inseparable tienen la categoría de derechos fundamentales. Ahora bien, en el Perú, para poner una referencia no tan lejana, a partir del año 2006, las leyes presupuestales restringen en el sector público los acuerdos colectivos con contenido económico. Casi hace 20 años. Y luego, en el año 2013, cuando se da la ley 30.057, la ley del servicio civil, se reguló en su artículo 42 algo muy particular y decía que todo acuerdo con carácter económico en el Estado era nulo de pleno derecho. Sin duda, era una disposición legal contraria a la constitución política y al bloque de constitucionalidad antes especificado. Entonces, el Tribunal Constitucional, bajo esta óptica, declaró inconstitucional este artículo, entre otros, de la ley del servicio civil. ¿Y qué era lo que se aplicaba en ese momento? La ley de relaciones colectivas de trabajo que regulaba principalmente las relaciones laborales en el sector privado. Entonces, acá tenemos una primera distorsión que representaba en ese momento un desafío para el Perú. ¿Cómo se armonizaban las relaciones laborales en el sector público con los tratados internacionales y con la propia constitución? Entre idas y vueltas, por decirlo de alguna forma, en el año 2021, a partir del 3 de mayo específicamente, entró en vigencia la ley 31.188. La ley de negociación colectiva en el sector estatal. Y unos meses más tarde, se aprobaron sus lineamientos a través del Decreto Supremo 008-2022-PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y quiero resaltar un aspecto importantísimo de este marco normativo, más específico. Y es que permitía, por primera vez en la regulación normativa peruana, que se negocien mejoras remunerativas y que se negocien mejoras en las condiciones de trabajo. Es importantísimo poner énfasis en ello porque se había afrontado el desafío, aunque de manera tardía, con responsabilidad, ya que se permitían los incrementos remunerativos y se permitían las mejoras en las condiciones de trabajo con incidencia económica. No obstante, se planteó la siguiente regulación. y consistía en una fórmula conocida en la región y planteada de la siguiente manera. La negociación colectiva iba a tener dos niveles. Un nivel centralizado de alcance nacional y un nivel descentralizado de un alcance más acotado que está delimitado por cuatro ámbitos. Un ámbito territorial que está referido, como su nombre lo dice, a un contexto geográfico expresado en los gobiernos locales y regionales. Un ámbito, digamos, especial que está referido a las carreras especiales y que la ley le llama sectorial. El sector educación y el sector salud. Un ámbito por entidad, que es el más común. El símil es el sindicato de empresa en el sector privado. Y un ámbito más abierto, aquel que las organizaciones sindicales se estimen por conveniente y que está plasmado por lo general en su estatuto. Entonces, se había cumplido el desafío de tener las reglas claras. ¿Y qué ocurría? Que el insumo, el insumo para negociar aspectos económicos en el nivel descentralizado, que es el nivel, digamos, más recurrente dentro de las entidades, lo otorgaba el ministerio de economía y finanzas. Y lo que ocurría muchas veces era que el llamado espacio fiscal o la bolsa que te daba el ministerio economía y finanzas era insuficiente para poder negociar. ¿Cómo se podía negociar con un sindicato que tenía un alcance de cinco mil trabajadores diciéndoles que van a tener un incremento remunerativo de un dólar, por ejemplo, o de cuatro soles mensuales? En el caso peruano. Sin duda, era una frustración anunciada de negociación colectiva. Entonces, acá tenemos el primer desafío en el Perú. Ver la forma adecuada en la que el Ministerio de Economía y Finanzas, en la que las organizaciones sindicales más representativas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es el ente rector en las relaciones laborales en el sector público, articulen sus políticas públicas. Porque ¿qué ha ocurrido? Que el Congreso de la República recientemente emitió una ley donde deroga la posibilidad de negociar aspectos económicos a nivel descentralizado. Es decir, tomando como referencia la normativa presupuestal del 2006 y el avance que se tuvo en el 2021, se retrocede casi 20 años con la dación de esta ley por parte del Congreso de la República. El primer desafío. El segundo desafío social obedece a una suerte de consigna que, en mi opinión, deben tener las organizaciones sindicales respecto de que su razón de ser es la defensa de los derechos de los trabajadores. Lo que ocurre muchas veces es que las confederaciones, las organizaciones sindicales de tercer nivel, del más alto nivel, entran en una suerte de pugna. Y esta pugna ocasiona a que se formen más confederaciones, con lo cual, en palabras del profesor Hermida Uriarte y Villavicencio Ríos, se atomiza, se atomiza la posibilidad de negociar colectivamente. Y la atomización hace que la negociación colectiva pierda fuerza. Un desafío económico es entender, como decía el premio Nobel de Economía, Marti Asen, en su libro Ética y Derecho, es entender que el respeto de los derechos fundamentales no genera un sobrecosto, sino que el respeto de los derechos fundamentales genera réditos y rentabilidad para cualquier estado democrático de derecho. Si no creen en la expresión de una voz autorizada de un Nobel de Economía, les planteo el ejemplo del caso peruano. Y en el caso peruano, lo que ocurrió es que, como habían restricciones de carácter presupuestal, las organizaciones sindicales optaban por solucionar su conflicto a través de la vía arbitral, a través del arbitraje. Y lo que ocurría era que el tribunal arbitral le daba, por lo general, la razón a la organización sindical y con ese laudo arbitral, la organización sindical exigía el cumplimiento a la entidad y la entidad le decía, no tengo dinero. Entonces, la organización sindical acudía al Poder Judicial y luego, aproximadamente de cinco años, se cumplía ese laudo y que originaba un sobrecosto para la entidad. Y el sobrecosto para la entidad implica una afectación indirecta del principio de equilibrio presupuestal. En otras palabras, el no entender de manera concreta que el respeto de la negociación colectiva de la libertad sindical y de la huelga ocasiona no sólo legitimidad al Estado, sino que le da réditos económicos, si se quiere, lo condena a tener un sobrecosto. Y me pregunto yo, ¿cómo impacta el sobrecosto? Pues el sobrecosto impacta en los servicios públicos y los servicios públicos están orientados a favorecer a toda la población. Viéndolo desde una perspectiva axiológica, la deficiencia de gestión por parte del Estado ocasiona una deficiencia también en el normal funcionamiento del servicio público. Específicamente, la afectación de los derechos colectivos laborales impacta en la optimización o en el enfoque de optimizar los servicios públicos. En el caso peruano no es casualidad que el artículo 43 de la institución política establezca que es un Estado social. No es casualidad. Escuchaba ayer al doctor Muñolo hablar sobre la generación o la clasificación de los derechos en función a sus generaciones. Pues el derecho social por excelencia es el derecho al trabajo. ¿Y de dónde se funda el principio protector? Pues de la dignidad. Y en el caso peruano, el primer artículo de la constitución política, el artículo número uno, establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En otras palabras, la conclusión final sería que el desafío económico, jurídico y social que enfrenta el Estado para regular las relaciones colectivas en el ámbito público es repensar el derecho laboral desde una óptica de integración y de articulación en donde se entienda de manera coordinada del respeto de los derechos colectivos colectivos laborales es un camino certero para contribuir al desarrollo nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro César. Muy interesantes reflexiones y más adelante vamos a tener la oportunidad de abrir un debate para que podamos escuchar otras reflexiones de los ponentes que están aquí en esta mesa. Así es que bueno, continuemos con nuestra siguiente expositora que es Carolina Morán, a quien les voy a presentar a continuación. Carolina Morán es doctora en derecho privado por la universidad doctor José Matías Delgado. Cuenta con un máster en derecho de los negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona, España y es socia directora de Morán y asociados. Una firma de abogados especializada en derecho laboral y corporativo dedicada a la prestación de servicios legales integrales para empresas nacionales y extranjeras en la república salvadoreña. Cuenta con más de 10 años de experiencia en publicaciones científicas, así como con múltiples reconocimientos a su distinguida trayectoria. Así es que doctora Carolina, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida y les cedo el micrófono. Muchas gracias por la presentación que sale. Un saludo a todos los que nos están acompañando conectados desde este webinar y al doctor César que estaba antes que su servidora. Quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, también a lo que es el programa universitario de derechos humanos y a los jóvenes juristas de América que han hecho posible este evento para que llevemos a cabo esta jornada en temas de gran importancia como lo son los derechos humanos y la negociación colectiva en América. Esta primera jornada es de la subsección americana de jóvenes juristas por nada preparatoria para el el catorce congreso el veinticuatro perdón congreso mundial de derecho del trabajo y la seguridad social que ya estamos a puertas hacia él. Un agradecimiento a los organizadores de este evento a todos los que han hecho posible y que han llevado a cabo el poder determinar que cada uno de nosotros estamos presente como son el doctor Luis Díaz Mirón Álvarez, el doctor Alfredo Sánchez Castaneda, el doctor Óscar Zavala Gamboa. Amigos y conocidos, gracias por estar conectados en esta en esta mañana tarde para algunos. Uno de los temas de gran importancia que hemos venido debatiendo hoy en día y que se está dando prácticamente en torno a estos cambios del mundo del trabajo. Yo siempre lo digo a la hora de de dar mis clases o a la hora incluso de dar ciertas ponencias o artículos que conversamos o que hacemos el el mundo del trabajo y el derecho del trabajo como tal tiene una característica importante y que es que siempre se mantiene en constante evolución. El derecho del trabajo, esa es una de sus características y esa esa característica del derecho del trabajo ha hecho que hoy en día todo esté cambiando y a pasos acelerados. Todos estamos hoy en día acostumbrados a hacer las tareas para el día de ayer, ya no es mira, tenés un plazo de tanto tiempo, todo lo queremos para en el momento, todos queremos correr, estamos en una vida cada vez más acelerada y conversamos con algunos amigos, eso también nos apasiona, el correr y esos esa forma que ahora se está haciendo, la forma de trabajar que es totalmente diferente a lo tradicional. En este tema, que son las tendencias de la negociación colectiva, frente a estos nuevos desafíos económicos y jurídicos, esos nuevos desafíos económicos también es importante hacer ver que la relación entre los derechos humanos y la negociación colectiva es siempre fundamental y esto promueve que existan condiciones laborales justas y equitativas. Como sabemos, la negociación colectiva es reconocida por un derecho humano ya en varios instrumentos internacionales, como por ejemplo, incluye la declaración universal de derechos humanos, que sabemos que es una declaración de mil novecientos cuarenta y ocho, y no dejar de lado los convenios de la organización internacional del trabajo, como son particularmente los convenios ochenta y siete y noventa y ocho. Estos instrumentos que ya vienen a establecernos el derecho de los trabajadores y la y el derecho de organizarse y de negociar colectivamente como una extensión de la libertad de asociación y el derecho a un trabajo decente. Es importante que a la luz, a la hora de hablar de negociación colectiva, lo veamos a la luz de los derechos humanos. No podemos perder de vista los derechos humanos que van intrínsecamente vinculados a la negociación colectiva, porque es un derecho humano. Y cuando hablamos de este derecho humano de la negociación colectiva, esta se vincula al derecho a la libertad de asociación, que todos la conocemos, y que sabemos que es un derecho que garantiza, que está garantizado a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, prácticamente en su artículo veintitrés, y permite tanto a trabajadores el formarse, el unirse en sindicatos para defender sus intereses laborales. La negociación colectiva es la vía por medio de la cual los trabajadores pueden ejercer ese derecho, negociando colectivamente con los empleadores sobre salarios, condiciones de trabajo y otros aspectos que hoy en día son diferentes a como lo mirábamos hace unos años. Esos derechos humanos a la negociación colectiva va amarrado a la protección contra la discriminación. La negociación colectiva es un mecanismo para combatir la discriminación en el lugar de trabajo. Los acuerdos colectivos pueden incluir cláusulas incluso que vengan a promover esa igualdad, la igualdad de género, la inclusión de minorías, y la protección contra cualquier forma de discriminación, lo que está alineado con los derechos fundamentales. Y mejor así, también estamos hablando de las condiciones de trabajo que deben de ser mejores cada día. Estos convenios colectivos contribuyen a la mejora de las condiciones de trabajo, que es un derecho humano fundamental. A través de la negociación colectiva, los trabajadores pueden asegurarse las condiciones de trabajo seguras, saludables, el tiempo libre y adecuado, y una remuneración justa, elementos que vienen a ser esenciales para garantizar la dignidad humana. Este tema de la negociación colectiva está transformando y ha sido marcada la negociación colectiva por una serie de cambios económicos, tecnológicos y sociales que vienen a alterar tanto el alcance como su estructura, de lo cual hay que destacar aspectos claves que han transformado la negociación colectiva. Entre esos tenemos la digitalización y nueva forma de trabajo, ya algunos de mis de los anteriores expositores lo han aborcado y esta digitalización y estas nuevas formas de trabajo están prácticamente en el auge de la economía, el auge de las plataformas que ha desafiado los modelos ya tradicionales. El modelo tradicional de la negociación colectiva en la cual nos sentábamos en una mesa a dialogar se ha transformado a través de la digitalización y estas formas novedosas, estas nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, las plataformas digitales como el Uber, Amazon, suelen estar cubiertos por acuerdos colectivos tradicionales o trabajadores, lo que ha llevado a necesidad de desarrollar nuevos marcos legales y formas de organización laboral. Esto viene a incluir las iniciativas para adaptar la negociación colectiva a las necesidades de los trabajadores en empleos no tradicionales como son la flexibilidad laboral y la temporalidad como predominantes. ¿Qué pasa con estos cambios? Normalmente las tendencias que se están dando van a ser y van a empujar a que nuestros códigos de trabajo, nuestras normativas legales, nuestras normativas laborales sean cambiadas. ¿Por qué? Por ejemplo, en El Salvador y en varios países de Centroamérica tenemos códigos de trabajo que datan de 1972, 74, 76, por ahí son los códigos de trabajo y no es ajeno tampoco para otros países de Iberoamérica. La mayoría de nuestros países tienen códigos de trabajos que ya son, ya son necesarias, urgentes sus modificaciones. No se adaptan a la realidad de la forma de hacer trabajo. ¿Y qué pasa? La pandemia por COVID-19 nos vino a transformar de gran medida que estábamos ante un derecho del trabajo que gritaba ya los cambios, pero en la pandemia nos hizo que los aceleráramos y que nos adecuáramos y nos transformáramos a estas formas de flexibilidad y de estas formas de nuevas tendencias en el derecho laboral. Otro aspecto clave de la transformación en la serie de los cambios económicos y tecnológicos y sociales de la negociación colectiva es esa parte de la descentralización y la flexibilidad. Ya muchos países han observado la tendencia hacia la descentralización de la negociación colectiva y hay movimientos de acuerdos sectorales o nacionales o negociaciones a nivel de empresa. Eso viene a permitir que las empresas se adapten mejor a estas circunstancias específicas, pero también conlleva una fragmentación del poder de negociar de los trabajadores, especialmente en los sectores donde la sindicalización es baja o los empleos son altamente flexibles. Es de hacer ver que también la transformación de la negociación colectiva viene a ser marcada por esas series de cambios que las tecnologías y la parte económica y social nos está dando y que van alterando tanto el alcance como la estructura, de lo cual hay que destacar aspectos claves de esa transformación. Por ejemplo, tenemos la inclusión de nuevos temas en la negociación colectiva. Antes, las organizaciones sindicales hablaban temas prioritarios como los aumentos salariales, las prestaciones arriba de la ley, hablaban sobre temas muy tradicionales, pero ahora en día, la inclusión de esos nuevos temas en la negociación tienden a ser, a expandir el ámbito, para incluir temáticas como la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, y además otros temas novedosos que el día a día nos va transformando en este nuevo mundo de tecnologías que estamos viviendo. La protección de datos no puede ser ajeno. Estamos hablando que la protección de datos esto viene a ser otro de los temas que se está abordando hoy en día en las tendencias y en esos aspectos claves de transformación de la negociación colectiva. Además, esa transformación de la negociación colectiva, cuando hablamos de estos aspectos claves, no podemos hacer de lado nunca lo que es el diálogo social. El diálogo social que es el fortalecimiento a las tendencias destacadas a esta transformación de la negociación colectiva, las instituciones como la OIT han subrayado ya la importancia del diálogo social como un mecanismo para alcanzar acuerdos que promuevan la justicia social y el desarrollo económico sostenible. En este especialmente relevante, el contexto que estamos viviendo a nivel global, como la pandemia que vivimos y que todavía tenemos sus secuelas y que todavía, como podemos decir, no ha pasado la pandemia del todo y que ha puesto en manifiesto la necesidad de la resiliencia y la adaptabilidad en las relaciones laborales. Palabra que antes la podíamos escuchar, pero que al final nosotros no la miramos como la dimensión que le estamos viendo hoy en día. Esa palabra como es la resiliencia y la adaptabilidad son palabras que nos están empujando a poder dialogar y hacer diferente la negociación colectiva. Otro aspecto importante de esa transformación y estos aspectos claves que se están dando en la negociación colectiva son estas nuevas formas de representación. Con el seguimiento de estas formas de trabajo, también han emergido nuevas formas de representación laboral. Más allá de los sindicatos que siempre hemos tenido, que son sindicalistas o sindicatos muy tradicionales, en algunos casos los trabajadores de plataformas han comenzado a organizarse en asociaciones que negocian directamente con las empresas, buscando nuevas formas de protección y nuevas formas de representación en un entorno laboral que está cambiando. Nosotros vemos hoy en día que todos levantan la mano para exigir sus derechos laborales, cosa que hace años incluso desconocían sobre el tema de algunas tendencias porque creíamos solo en un derecho laboral tradicional. con las disculpas. Es de hacer ver que la negociación colectiva cuando experimenta esas transformaciones significativas debido a los cambios económicos, jurídicos y sociales que se dan en nuestros países, viene a caracterizar el mundo contemporáneo con algunas de las principales tendencias en el ámbito laboral, como por ejemplo la digitalización y el trabajo remoto, que presenta desafíos. ¿Y qué desafíos presenta la digitalización y el trabajo remoto? El aumento del teletrabajo y la digitalización de las actividades laborales que viene a generar la necesidad de adaptar los convenios colectivos para incluir cláusulas sobre el derecho a la desconexión digital, provisión de herramientas de teletrabajo y la gestión del tiempo. Pero también en el tema de la digitalización y el trabajo remoto tenemos la tendencia a la inclusión de acuerdos específicos que regulan el teletrabajo estableciendo obligaciones para empleadores y derechos para los trabajadores. En El Salvador, por ejemplo, como ustedes saben, soy del Salvador, soy la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, pero soy de origen salvadoreña. En El Salvador nosotros hacíamos teletrabajo sin tenerlo regulado, pero a partir del 2020 sale la ley de teletrabajo y se regulariza a efecto de poder tener un mejor control y poder que aquellos trabajos tradicionales que salían prácticamente a laborar sus empleados y corrían el riesgo de enfermarse por COVID-19, hacían ya un trabajo remoto o hacían lo que es el teletrabajo. Hay países que hoy en día todavía no cuentan con una ley de teletrabajo y hay otros que van a la delantera y que también cuentan con lo que es el derecho a la desconexión. Tema que también está en tendencia y que va incluido en estos en esta temática como es la negociación colectiva. Es de hacer ver que en estas tendencias en el ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social social corporativa también viene a ser otro de los temas que se están hablando hoy en día con lo que es las tendencias a la negociación colectiva. Pero ¿qué desafíos presenta la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa? En la creciente preocupación por la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social ha llevado a que los convenios colectivos incluyan cláusulas ya relacionadas con la reducción de la huella del carbono, el apoyo a prácticas laborales éticas y la sostenibilidad, temas que antes ni se nos pasaban por la cabeza porque no eran abordados o no eran prioritarios en la agenda de la negociación colectiva. Pero ¿qué tendencia se está dando cuando hablamos de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa? Hay que ser ver que se está integrando de temas ambientales y de sostenibilidad las negociaciones colectivas incluyendo medidas para reducir ese impacto ambiental de las empresas y mejorar las condiciones laborales. Otra transformación significativa que se está dando a través de la negociación colectiva es la diversidad y la inclusión. Este desafío que presenta la diversidad y la inclusión son los movimientos sociales y los movimientos sociales y la demanda por una mayor diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. Esto se está impulsando a cambios en la negociación colectiva, enfocándose en la igualdad de género, la inclusión de personas con discapacidad y la no discriminación. Estas tendencias que vienen a hablarse o la tendencia que estamos dando sobre la diversidad y la inclusión hace referencia a la incorporación de políticas de igualdad de oportunidades y medidas contra la discriminación en los convenios colectivos, así como la promoción y la diversidad en la inclusión y todos los niveles de la empresa. Pero también otra transformación significativa que se da en la negociación colectiva es la flexibilidad laboral. Un tema que hace unos años allá por el 2005-2006 era un tema que cuando se decía la palabra flexibilidad laboral era como que estuviéramos hablando con el diablo y lo satanizamos el concepto de flexibilidad. Pero hoy en día tuvimos que entender a raíz de la pandemia que este tema de la flexibilidad laboral ha tomado mucho auge y qué desafíos presenta que los cambios en la demanda de trabajo y la necesidad de adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias han llevado a que se busque mayor flexibilidad en los términos de empleo. Flexibilidad que también ponen en peligro los derechos fundamentales del trabajo y que tenemos que estar siempre en la mira y observando para que siempre se respeten los derechos fundamentales del trabajo. Pero qué tendencia se está dando al hablar de la flexibilidad laboral y es que las negociaciones sobre modalidades de trabajo son cada día más flexibles, los horarios personalizados, la jornada reducidas o incluso son extendidas las jornadas y los contratos temporales o a tiempo parcial están tomando un auge cada día más. Otra transformación significativa de la negociación colectiva es el tema de la salud y la seguridad en el trabajo. Hay desafíos porque después de la pandemia por COVID-19 se ha resaltado la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo, lo que ha impulsado la inclusión de medidas adicionales en los convenios colectivos de trabajo y está dando la tendencia que se da el resfuerzo de las políticas de salud y seguridad incluyendo protocolos para las situaciones de emergencia sanitaria, condiciones de trabajo seguras y acceso a equipos de protección personal. Además, esa protección de los derechos laborales en las plataformas digitales es la tendencia que todos lo estamos viendo hoy en día. Esa protección de los derechos laborales en las plataformas digitales viene a dar como desafío la expansión de la economía de plataformas. Ha planteado desafíos sobre la protección de los derechos laborales ya que muchos trabajadores de plataformas no están cubiertos por las leyes laborales tradicionales. Son contados los países que han regularizado el trabajo en plataformas y ha hecho que en otros países también se empiecen a empujar estudios para poderlo regularizar. ¿Por qué? Porque se da o tiende a existir lo que son abusos para este sector de trabajadores. Pero ¿qué es la tendencia en esta protección de derechos laborales de las plataformas digitales? Y es que la negociación de convenios que abordan las condiciones laborales de los trabajadores en plataformas digitales busca garantizar derechos como el acceso a la seguridad social, condiciones laborales justas y la compensación adecuada por su trabajo. Hacia eso se está empujando el tema de las transformaciones significativas y también un elemento importante es el cambio jurídico. El cambio jurídico que estamos viviendo hoy en día, ya que presta un desafío en la legislación laboral a nivel nacional de cada uno de nuestros países como también a nivel internacional, ya que están formando una revisión de los convenios colectivos para alienarse de nuevas normativas y regulaciones. Pero la tendencia es que se adaptan a los convenios colectivos a las nuevas normativas con un enfoque en la protección de los derechos laborales y la adaptación de los cambios legislativos. Otro elemento importante es el aumento de la participación de los trabajadores. El desafío que se nos está dando es que la creciente demanda de los trabajadores por una mayor participación en la toma de decisiones dentro de las empresas está llevando a un fortalecimiento de la estructura participativa. La tendencia nos arroja a la inclusión de cláusulas que promuevan la participación de los trabajadores en la gestión empresarial y la toma de decisiones, así como la negociación de los convenios colectivos. He de hacer ver que estas tendencias reflejan que la negociación colectiva debe de ser más dinámica y estar adaptada a los retos que está presentando el siglo veintiuno, buscando equilibrar los intereses de los trabajadores y empleadores en un entorno cada vez más complejo y cambiante. Estamos cambiando a pasos agigantados. Es de hacer ver que yo traigo, por razón del tiempo, elementos importantes que se están dando hoy en día en la negociación colectiva cuando hablamos de el tema comparativo. ¿Y qué se está dando? La negociación colectiva en España y en América Latina presenta varias tendencias relevantes para este año. Por ejemplo, el incremento salarial. En España, los nuevos convenios colectivos firmados al dos mil veinticuatro han registrado un aumento salarial promedio del cuatro coma cuarenta y uno por ciento, superado lo pactado en el quinto acuerdo para el empleo en la negociación colectiva entre sindicatos y las patronales que estipulan un tres por ciento para este año. Ese aumento salarial también se destaca en algunos sectores específicos como los servicios que han tenido un incremento promedio del dos coma noventa y siete por ciento. La reducción de la jornada laboral es un aspecto crucial en las negociaciones actuales en la reducción de la jornada laboral a treinta y ocho coma cinco horas semanales. Más de la mitad de los convenios registrados en dos mil veinticuatro ya contemplan jornadas inferiores a ese límite, lo que afecta positivamente a millones de trabajadores. Las innovaciones en la negociación colectiva de conformidad a la OIT, los recientes innovaciones en la negociación colectiva están enfocadas en mejorar no solo las condiciones salariales, sino también en vincular los salarios con la productividad, incluir dimensiones de género y cuidados, y facilitar la resiliencia de las empresas frente a la crisis económica que se está viviendo. Estas tendencias nos vienen a a dar panoramas internacionales, que se tiene que hablar del incremento de la representación, cómo se están representando en nuestros trabajadores, cómo nosotros estamos siendo novedosos, estamos innovando en los convenios colectivos, cómo se están manejando esos desafíos y estas limitaciones, a pesar de los avances, la negociación colectiva en estos sectores viene hoy en día a tener prácticamente desafíos que antes no se tenían. Finalizo diciendo que ya hay países que han regularizado aspectos importantes y como podemos hablar, la implementación de plataformas digitales en la negociación colectiva, lo que está ya en etapa de varios países que se está regularizando. Así tenemos como, por ejemplo, España es de los países más avanzados en la integración de trabajadores de plataformas digitales en la negociación colectiva, y para España en el dos mil veintiuno ya había aprobado la ley, la ley RAI, que reconoce los participadores de plataformas como empleados en lugares autónomos, lo que otorga derechos laborales plenos, incluyendo el derecho a la negociación colectiva, y esa ley es un referente en Europa para la protección de los derechos laborales en el contexto digital. Otro ejemplo de regularización de las nuevas tendencias en negociación colectiva está Italia. También ha hecho progresos en ese campo para el dos mil veinte y había firmado acuerdos entre sindicatos y algunas de las principales plataformas de reparto que reconocía esos derechos de los repartidores como empleados y establece condiciones laborales mínimas, incluidas las horas de trabajo y el salario. Francia es otro de los países, ya los trabajadores de plataformas digitales han comenzado a organizarse y se han logrado algunos acuerdos sectoriales, sin embargo, la situación en diversas y depende de plataformas en la región, Francia sigue desarrollando un marco legislativo que equilibre la flexibilidad de las plataformas con la protección laboral. Brasil, en América Latina, Brasil ha visto un crecimiento en la organización sindical de los trabajadores de plataformas, aunque los avances en la negociación colectiva son aún limitados, la protesta sin huelga de los repartidores ha llevado algunos acuerdos informales, pero el marco legal sigue siendo débil en cuanto a la protección de estos trabajadores. Estos ejemplos reflejan, porque también podemos tener ya avances en otros países, pero reflejan un movimiento global hacia ese reconocimiento y protección que se debe de tener y que debemos de tener los trabajadores de plataformas digitales, que deben de ser prioritarios los trabajadores de las plataformas digitales dentro de la negociación colectiva, aunque el grado de implementación y los resultados tienden a variar de país a país, pero es un tema que debe de estar en el centro, porque son las tendencias laborales. No podemos olvidar que siempre todo debe de girar en torno al ser humano y hace falta mucho por hacer en nuestros países para que la negociación colectiva esté de la mano con estos avances tecnológicos y estas nuevas tendencias de contratación laboral. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Carolina. Me parece muy importante que traiga estos temas a la mesa y cómo el mensaje es muy importante de transmitir a las otras generaciones de que ya no solamente se estudia una figura aislada como sería negociación colectiva, sino que hay otros aspectos muy importantes que tomar en cuenta al momento de llevar a cabo todas estas acciones en torno a los derechos laborales. Así es que muchas gracias y vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, quien es Jorge Buziñas Filo y a quien les presento a continuación. Es profesor de derecho laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad Presbiteriana Mackenzie y en la Escuela de Negocios de la Fundación Getulio Vargas. Miembro y exdirector de Relaciones Internacionales de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo y es exdirector general de la Escuela del Colegio de Abogados de Sao Paulo. Profesor Jorge, el micrófono es suyo y muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran honor estar acá con ustedes y un gran placer presentar un poco de la realidad brasileña y lo que se refiere a la negociación colectiva, particularmente después de los cambios que tuvimos en el 2017. Y inicialmente yo les pido perdón porque voy a intentar hablar en español y lo que pasa con nosotros los brasileños siempre es que empezamos hablando español, lo que aprendimos y en algún momento sale alguna alguna palabrita en portugués y ya les pido disculpas. Yo tengo incluso un amigo que tiene un chiste sobre eso, que cuando alguien le pregunta si habla español él siempre contesta no, pero mi portuñol es fluente y a lo mejor si sale un portuñol ya les pido antecipadamente disculpas. Y quiero iniciar mi exposición decíndoles algo que recordándoles algo que creo que todos todos ya lo sepan, que es lo siguiente. La negociación colectiva en los países de tradición de civil law, que es el caso de Brasil y de prácticamente toda toda América Latina y Iberoamérica. La negociación colectiva históricamente tenía un papel mucho más de particularización de las relaciones del derecho laboral para tenernos reglas no solamente generales que son que sirven a todos los trabajadores de todas las categorías, pero también reglas muy particulares que sirven solamente para determinadas necesidades muy puntuales de algunos grupos. Por ejemplo, hay una regla histórica y que se repite año a año en la negociación entre el sindicato de profesores de Sao Paulo y el sindicato de universidades, de instituciones, de ensino, de enseñanza de Sao Paulo, que es que llamamos de semestralidad, que es una regla que establece que alguien, que si sea un profesor, que el profesor hay que ser despedido antes de las vacaciones o antes del fin del año, del reposo del fin del año, del receso, como lo llamamos. Si no, la institución de enseñanza tendrá que pagarle todo el semestre. ¿Por qué esta regla? Porque un profesor que que ha despendido en marzo no logrará un otro empleo antes de agosto, porque todas las gradas curriculares de todas las instituciones estarán cerradas, estarán hechas. Entonces, para que él no quede tanto tiempo sin el sueldo, que es fundamental para su vida, recibirá por lo menos los pagos. Esta regla es necesaria, por ejemplo, para los trabajadores en tiendas, en malls, en bancos, en bancas. No. Porque son realidades muy distintas. Estos otros son contratados el año todo y no solamente antes del inicio del semestre. Por lo tanto, es una regla que no sería sensata en la legislación general y aplicable para todas las categorías de todas las regiones. Además de eso, Brasil es un país muy, muy, muy grande, como estoy seguro que todos saben, y que tiene muy, muy regiones muy distintas unas de las otras. Por ejemplo, si alguien trabaja con la limpieza de las calles en ciudades como Natal o como Fortaleza, que son muy cercanas al Ecuador, seguramente es necesario que su sindicato luche por tener gafas oscuras para protección de los ojos y protección de la piel, premas para protección de la piel. La misma categoría se trabaja en lo que le llamamos de instancias climáticas, como Campos do Jordão, Gramado, que son las montañas de Brasil, y que hace algunos días, por ejemplo, en Campos do Jordão tuvimos menos 5 grados Celsius. Es más importante que el sindicato luche, por ejemplo, por protección en el invierno y en los días fríos. Por lo tanto, una regla general, una ley general que intentara solucionar las necesidades de esa categoría y regiones tan distintas, sería muy difícil. Entonces, la idea en nosotros, en los países civiles, generalmente y genuinamente, es de tener una ley general, que es la protección mínima, lo que un jurista muy conocido de Brasil llama de patamar civilizatorio mínimo, y después la negociación colectiva va a particularizar las necesidades muy particulares de cada una de las categorías y son reglas hechas justamente por aquellos que conocen mejor sus necesidades, sus jornadas, sus particularidades, sus condiciones. Por eso, inicialmente, la regla que tuvimos en Brasil hacia el 2017, era claramente una regla de que las negociaciones colectivas serían solamente para avances, serían solamente para conceder más derechos para las categorías de lo que la ley general ya les había dado. Entonces, no era posible negociar colectivamente para establecer algo menos de lo que ya estaba concedido por la ley, solamente para conceder más. La negociación era, por tanto, siempre, siempre una cuestión de victoria, de incremento, de más derechos para los trabajadores, nunca de menos derechos. Lo que pasa es que cuando nuestra Constitución del 1988 vino, había una situación de crisis, de inflación generalizada, y los legisladores pusieron solamente dos dispositivos de flexibilización que eran justamente para ser utilizados en situaciones de crisis agudas. Uno con la posibilidad de reducción de jornada, y la otra con la posibilidad de reducción de sueldo, pero siempre para generar protección colectiva, aunque con reducción de derechos individuales. Voy a explicarles lo que pasaba es que se tenía una idea y aún se tiene esa idea de que en situaciones de crisis agudas, como fue la pandemia, como fue la crisis de subprime de 2007, 2008, en esos casos es mejor muchas veces para la colectividad de trabajadores que todos tengan sus sueldos reducidos, pero que nadie se ha despedido. Entonces fueron reglas de protección colectiva, una flexibilidad que pudiera generar protección colectiva. Esa era la idea. Pero, como suele pasar siempre, como sale siempre, cuando vino la ley, muchos juristas, algunos incluso muy reconocidos y muy célebres, empezaron a discutir y a decidir verdaderamente que todo podría ser flexibilizado. Un muy conocido, llamado Octavio Bueno Magano, escribió libros y defendió la idea de que la flexibilización estaba establecida en Brasil. Porque si se puede reducir jornada, que es el principal derecho de los trabajadores, perdón, de los empleadores, de exigir trabajo, y se puede reducir también sueldos, se puede reducir todo. Porque quien puede, el mínimo puede siempre, el máximo también. Esa tesis no tuvo aceptación entre las costas laborales de Brasil y no tuvo, por lo tanto, éxito. Pero permaneció muchos años en la mente de la gente, de los juristas brasileños. En el fin de los 90, se intentó hacer una ley que cambiaría solo uno artículo de la CLT, nuestro código laboral, para decir que todos los derechos que estaban allá podrían tener una redacción distinta si el sindicato laboral llegara a un acuerdo con el sindicato, llamamos sindicato también la asociación de los empleadores. Y era un único dispositivo, pero con posibilidad de efectos terribles, absolutamente terribles. Esa ley estuvo cercana a su aprobación cuando cambió el gobierno, vino Lula y la retiró de Paula. Y por 13 años no se discutió más esa cuestión. Pero después que tuvimos un impeachment de la presidente Dilma Rousseff y vino algunos grupos liberales en Brasil, inicialmente su vice, Michel Temer, y después la extrema derecha con Jair Bolsonaro, en esos seis años cambiamos todo y la regla de flexibilización fue establecida. Incluso, apenas para clarificar una cuestión muy delicada y muy particular de ese momento, en el primer proyecto, la idea era de una flexibilización de los temas claves. La idea era que salió del presidente en la época, que era Michel Temer, de su ministerio de la Oro. La regla sería, en estos 13 temas, la convención puede reducir derechos que están en la ley. Lo que pasa es que esta propuesta de reforma, de cambios legislativos, se llamó de mini-reforma laboral, porque la idea en ese momento era la idea de los grupos que estaban en el poder era tenemos posibilidad de cambiar algo. Es mejor que cambiemos poco, pero que hagamos cambios importantes, que intentemos hacer un gran cambio y no logremos exil. Pero, mientras se discutía este proyecto de la presidencia de la República, se puso en votación la ley de tercerización. Y fue una sorpresa, porque los votos en favor de la ley, que era un tema clave, que nunca se había logrado aprobar justamente porque había una pelea muy grande entre empleados y empleadores en el Congreso Nacional, y los que estaban a cargo de la reforma laboral percibieron que tendrían ahí una ventanilla de oportunidad y la querían para cambiar todo. Entonces, el discurso cambió. Al revés de cambiarnos poco para cambiar algo, vamos a cambiar todo lo que podamos. Y lo que se llamó inicialmente de mini-reforma laboral, después se tornó la más grande, la más larga reforma en la legislación laboral que tuvimos en toda nuestra historia. Y la idea de negociación colectiva, que hace ese momento era una idea de generar victorias para los trabajadores, de concederles algo mejor o por lo menos de generar una protección para la colectividad, evitando despidos, cambiando el despido por reducción del sueldo de todos o de la jornada de todos. El discurso fue, vamos a transformar la posibilidad de reducción de derechos como la regla y la excepción, la imposibilidad. Y la redacción final de la reforma del 2017 dice expresamente que solamente algunas reglas no pueden ser cambiadas, que son coincidentemente los temas laborales que están en la Constitución. Todas las otras reglas pueden, sí, ser reducidas por negociación colectiva. Y en algunos casos, incluso derechos constitucionales, pueden ser, sí, mucho cambiados. Voy a darles un ejemplo más. La CLT dice, por ejemplo, que no se puede cambiar o reducir el valor nominal del décimo tercer sueldo, la gratificación de Navidad en Brasil. Llamamos también de gratificación de Navidad. Pero deja, clarifica, que no se puede reducir el valor nominal, pero puede pagarla en más parcelas. La ley dice que son dos. Una en noviembre o en el aniversario del trabajador y la otra en diciembre, algunos días antes de la fiesta de Navidad. Y por la negociación colectiva, después de 2017, se puede pagar, por ejemplo, un poquito a cada mes. Y eso no es una gratificación de fin de año. Eso no es un décimo tercer salario. Eso ya no es más. Es un incremento salarial. Es un incremento salarial mensual. Y ya camino para el fin. Diciéndoles algo. ¿Cuál es mi inquietación con este cambio legislativo que hicimos en el 2017? El principal no son las reducciones, porque siete años después, ocho años después, no hubo tantas reducciones en cuestiones, en razón de negociaciones colectivas. Eso se puede decir. Hubo en algunos casos, sí, pero no hubo una generalizada depreciación de los derechos laborales. Pero lo que hubo fue un gran cambio en el instituto. Nosotros salimos de una negociación colectiva que sí era un instrumento importante de evolución de la protección social y pasamos a tenerla como instrumentos de pérdida de derechos. Y eso es simbólicamente muy malo, muy, muy, muy malo. A mí me parece muy mejor que no tuviéramos una ley y que todo fuera o casi todo fuera negociado como hacen muchos países de Comoló, casi todos, prácticamente países de Comoló que tienen poquísimas leyes, pero el derecho existe y casi todo es construido en la negociación colectiva. Lo que es tener una ley que cría una idea de protección y permitir que la negociación reduzca, disminuya los derechos que están en esta ley. ¿Y por qué les digo eso? Porque en el primer caso la negociación será un instrumento de construcción de protección social y de derechos. Algunos casos, construcción, a partir del cero, pero de construcción. La visión sobre el instituto es de un instituto de construcción. Si tenemos una ley y permitimos disminuir los derechos que están allá por el camino de la negociación colectiva, al revés, lo que tenemos es un instrumento de desprotección, de reducción, un instrumento de limitación de la protección social. Y eso no es interesante y eso no es adecuado en vistas al derecho laboral, a los principios del derecho laboral. Incluso nosotros, después de este cambio de 2017, ya no hablamos más, algunos de nuestros juristas ya no hablan más del clásico principio de la protección sobre el cual escribió también Américo Plá Rodríguez, que tenía el principio de la norma más benéfica como una de sus manifestaciones. Ahora lo que nosotros tenemos es una prevalencia de la norma más específica. Si tenemos una antinomía, si tenemos dos normas posibles, la prevalente será la más específica y no la más protectiva. Entonces, si el acuerdo establece menos que la convención, prevalece el acuerdo. ¿Por qué es más específico? Es solo para aquella empresa. Si la convención establece menos que la ley, prevalecen casi todos los temas de la convención, porque la ley es general para todas las categorías y la convención solamente para aquello. Y cambiamos incluso, por lo tanto, un principio muy fundamental del derecho laboral. Les agradezco muchísimo la atención y deseo a todos una excelente jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jorge, por compartirnos la experiencia brasileña, los aspectos políticos que intervienen en esta situación, así como las inquietudes al respecto. Y, por último, ese español estuvo en su punto. Muy bien, lo felicito. Y, bueno, continuemos con nuestro último ponente, quien es Diego Santos, y a quien les presento a continuación. Él es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con estudios de maestría en Derecho y Diplomado en medios alternos de solución de controversias, ambos por la Universidad de Washington, St. Louis. Su experiencia incluye la implementación de políticas laborales, estrategias legales y negociación de conflictos en México y en Estados Unidos. En la actualidad, Diego es Legal Affairs Manager en Freudenburg Group, donde lidera el departamento legal en México y brinda asesoramiento a empresas en Norteamérica. Maestro Diego, bienvenido y adelante con su participación. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ketzali. Muy agradecido por esta invitación. Gracias a todos los participantes y a los ponentes. Muy interesante todos los puntos de vista que hay con estas nuevas tendencias en el derecho colectivo, no solo en México, sino en el mundo. Pero yo antes de entrar a las tendencias quiero dar un pequeño paso atrás. Voy a compartir mi pantalla y dígame por favor cuándo se pueda ver. Se puede ver ahora. Lo ven perfecto. Ok. Todos sabemos en 1960 existía este boom de que las personas encontraran protegidas a través de un contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, a lo largo de los años, en los últimos 60 años prácticamente, se ha reducido esta protección del contrato colectivo hasta bajarlo a un 32%, es decir, un poquito menos del 20%, e inclusive en un país como Estados Unidos se llegó a bajar hasta el 12%. O sea, esta protección prácticamente ya es nula en los Estados Unidos. y si bien hay una necesidad de derechos, de reconocimiento de derechos, pero esta tendencia a la baja de la protección sindical en el mundo, principalmente en América, se deriva de varios factores. Número uno, claramente, la automatización de los procesos. Cuando antes se requería cientos de empleados para poder hacer un producto, la implementación de nuevas tecnologías ha permitido reducir costos a las empresas y claramente evitar contratar demasiado personal. Otro de los mecanismos que ha afectado el sindicalismo es la tercerización de los empleos y el outsourcing, que están haciendo muchas o principalmente las empresas grandes en Estados Unidos y en el mundo. Mandan a hacer las piezas por todo el mundo, se evitan tener estos empleados y compran todo, arman ellos y venden el producto. No es necesario tener empleados actualmente. La informalidad de la economía, este es uno de los grandes problemas que vive Latinoamérica actualmente. ¿Por qué? Porque tenemos salarios muy bajos en comparación con otros países como puede ser Estados Unidos. Nada más para que se den una diferencia que hay en Estados Unidos, el salario mínimo promedio que tienen los empleados es de 11 dólares la hora. En México no llegamos ni a eso. Ni siquiera hablamos de una jornada completa de 8 horas para ganar aproximadamente 200 pesos que no es nada en comparación con Estados Unidos. Obviamente los tratados comerciales que cada vez se están haciendo más y cada vez se está buscando proteger más la producción de los países afecta de forma directa o indirecta a la producción y obviamente a los empleados que se pueden encontrar dentro de este sistema sindical. Las regulaciones con restricciones legales un claro ejemplo aquí en Estados Unidos existe un derecho reconocido constitucionalmente a la libertad de asociación y a la libertad y al derecho de huelga sin embargo existen mecanismos para buscar destruir este derecho de huelga. Un caso muy particular es el presidente de los Estados Unidos puede solicitar cuando exista una afectación al comercio que se termine la huelga porque es necesario que ese colectivo esa empresa participe dentro de la economía y no afectar a una región o inclusive a la nación o sea terminar una huelga es algo que obviamente nadie lo tiene pensado pero hay regulación aquí en Estados Unidos que lo permite o la aplicación con efectos negativos a ver un caso muy claro en México es existe el derecho de huelga y todo existe el sindicalismo muy importante en México pero hace algunos años no más de cinco años atrás casualmente todas las empresas se encontraban sindicalizadas pero realmente pocas empresas eran las que tenían un sindicato activo dentro de la empresa esto obviamente genera un conflicto grandísimo porque ante la vista de la sociedad internacional dice México tiene una sindicalización gigantesca pero realmente no existían no había una protección de los empleados con este sindicalismo ya lo mencionó la doctora Ojeda también la mutación de las relaciones de trabajo antes se encontraba o se creía esa necesidad de prestar un trabajo de forma presencial sin embargo ahorita la implementación de tecnologías nos permite o le permite al empleado participar activamente dentro de una empresa sin tener que estar físicamente a través de trabajo remoto un trabajo híbrido o inclusive a través de plataformas como lo podría hacer Uber, Didi y cualquier otro tipo de aplicación que utilizamos día a día en el teléfono para prestar un servicio y aún así existe muchísimos conflictos en si estas personas deben ser reconocidas como empleados o si son contratistas independientes cada regulación a nivel local tiene sus propios criterios inclusive aquí en Estados Unidos cada uno de los estados tiene distintos criterios entonces es importante que al no ser reconocidos como empleados no pueden formar parte de una protección de un contrato colectivo y por último creo que esto es algo muy importante el desconocimiento de las necesidades de los trabajadores los sindicatos lamentablemente en muchas ocasiones no conocen las necesidades que tienen los trabajadores si puede existir un contrato colectivo que los proteja sin embargo al no tener conocimiento de qué es lo que realmente requieren de día a día pues obviamente desincentiva que los trabajadores busquen esta protección sindical y busquen algún otro medio para hacer valer sus derechos y como mencioné esta participación activa como no existe un sindicato que día a día le dé la voz a los empleados frente a la empresa pues pongámonos a pensar si un empleado no quiere participar dentro de un sindicato pues no es necesario realmente en la actualidad ahorita ya hay varios mecanismos que le permiten a las empresas tener mayor contacto con los trabajadores sin tener que disponer de un sindicato ¿no? algo claro un ejemplo muy claro son los famosos whistleblowers donde un empleado puede ir a presentar una queja de algún otro empleado un supervisor y no es necesario que participe el sindicato ¿no? estos son varios factores hay muchísimos más pero yo creo que estos son los más importantes y creo que tienen los sindicatos tienen tres grandes retos que se van a enfrentar en la actualidad número uno es la demografía cada vez hay más personas en edad económicamente activa entre los 18 y 65 años que forman parte ¿no? del sindicalismo sin embargo el problema que hay aquí es que la gran mayoría de estas personas económicamente activas ya lo dijo la doctora no forman de la parte o no son jóvenes no forman de esta nueva camada ¿no? de jóvenes que está entrando al sector económico sino que son ya bastante viejos de los no quiero ofender pero de los 40 hacia arriba donde realmente no existe esta necesidad ¿no? o este conocimiento de cómo van a entrar a los jóvenes al sindicalismo no hay un incentivo que le permita al joven entender que si forma parte de un sindicato va a tener una voz mayor que si solo actúa de forma personal un sindicato por lo general está hablando por todos los trabajadores y estas tasas bajas de sindicación o sindicalización en combinación con que los sindicatos se están volviendo más viejos el personal del sindicato la gente son más viejos pues está creando claramente una brecha un problema gigantesco para los sindicatos para tratar de jalar gente más joven a los sindicatos y por último en este tema de demografía actualmente el 55% de las personas viven o están cerca de una ciudad o un pueblo importante ¿no? sin embargo en 25 años que no es nada el 70% de la población va a estar cerca de estas ciudades va a vivir en la ciudad o en los alrededor de las ciudades esto va a cambiar radicalmente el sindicalismo porque la gente que vive en el campo ya no va a estar tan protegida como está actualmente o estaba protegida en el pasado el segundo gran reto que tienen los sindicatos actualmente es la pluralidad de sindicatos antes todos sabemos existían 2-3 sindicatos nacionales alguno que otro regional uno que otro local pero en muy pocos sindicatos los que existían ahora mucha regulación principalmente en México Estados Unidos permite que existan varios sindicatos y al haber demasiada oferta oferta y demanda como cualquier tema comercial pues obviamente implica tener una competencia contra otros sindicatos y tratar de destacar para poder ¿no? que estas personas se formen parte de tu sindicato y no de otro sindicato además de eso tenemos sindicatos más especializados antes los sindicatos abarcaban toda una rama de una industria pero ahorita están surgiendo más sindicatos más especializados que les permite conocer con mayor detalle las necesidades de los empleados que se encuentran al amparo de ese contrato colectivo no es lo mismo un sindicato que representa a todos los trabajadores de la industria automotriz que específicamente se especializa en armadores o creadores de piezas de automóviles no es lo mismo entonces al ser más especializado sabe mejor sus necesidades también hay una tendencia que los sindicatos se están enfocando mucho al tema de representar organismos públicos es decir servidores públicos ya lo dijo el doctor Ojeda que hay una tendencia muy grande representar únicamente a los servidores públicos o empresas muy grandes sin embargo hay que recordar que en Latinoamérica la gran mayoría de las empresas son micro, pequeñas o medianas empresas con número limitado de trabajadores y al no tener esa representación sindical claramente la gran mayoría de los trabajadores a nivel nacional se está viendo afectado porque no existe una representación sindical de ellos frente a los patrones y por último como lo mencioné anteriormente hay nuevas formas de comunicación entre trabajadores y empresas al ver nuevos mecanismos para resolucionar conflictos internamente pues realmente los sindicatos en muchas ocasiones se vuelven innecesarios dentro de la vida sindical entre las empresas por último el último reto que tienen es el cambio en el mercado laboral ya lo mencionó la doctora Morán hay un reconocimiento a grupos históricamente desfavorecidos como son las mujeres las comunidades indígenas personas con discapacidad y colectivo LGBT que a través de reconocimientos constitucionales o inclusive de tratados internacionales se le está dando mayores derechos a estas personas sin embargo los sindicatos no se están actualizando estos temas los sindicatos se están enfocando únicamente a una negociación tradicional de prestaciones y salarios pero no se están enfocando a estas nuevas tendencias sociales que están habiendo y es necesario que los sindicatos se actualicen ¿por qué? porque hay nuevas formas también de trabajo plataformas digitales trabajo híbrido remoto ya lo mencionamos y también hay nuevos derechos el libre desarrollo de la personalidad que es un derecho entre comillas bastante nuevo pues prácticamente me permite a un empleado desarrollarse con su persona como quiere si quiere ponerse piercing tatuajes yo ya no puedo pero si pudiera dejarme el pelo largo obviamente estos reconocimientos de derechos pues está afectando a las negociaciones sindicales y los sindicatos no se están adoptando a estos nuevos cambios sociales y otro cambio social muy importante es que los jóvenes actualmente están buscando un balance entre vida y trabajo ya no están buscando únicamente percibir un salario una remuneración considerable sino que también están buscando tener mayor descanso para poder realizar su vida poder tener mayor descanso poder tener participación en la sociedad formar familias los que quieran y esto es algo que el sindicato no está entrando a discutir con las empresas ¿qué tienen que hacer los sindicatos? tienen que totalmente actualizarse hacer una reinvención de lo que están haciendo tiene que haber un cambio de 180 grados la vida sindical no solo en México sino en Latinoamérica se tiene que actualizar aquí en Estados Unidos el sindicalismo es muy flexible ¿y por qué digo esto? el principio en Estados Unidos de las relaciones de trabajo se llama Employment at Will ¿qué quiere decir eso? como el empleado puede renunciar cuando quiera entonces yo empresa lo puedo despedir cuando quiera no hay una protección de una ley como sería en México la ley federal del trabajo que establece causales de rescisión sino aquí prácticamente si me cae mal una persona la puedo despedir y no tengo una implicación legal obviamente hay casos de excepción como temas de discriminación y otros temas pero esa es la regla general entonces lo que hacen los sindicatos cuando existe un sindicato es negociar cada uno de los aspectos dentro de la empresa es algo que México y Latinoamérica tienen que adoptar en la actualidad ¿por qué? porque hacen la negociación del reglamento interior de trabajo que no existe eso aquí en Estados Unidos sino se llama Handbook que prácticamente es como un reglamento interior de trabajo también entran a la negociación de políticas internas sobre otorgamiento de vacaciones prestaciones extralegales mecanismo de solución de controversias con la empresa muchas veces en estos mecanismos de solución de controversias que implica que se establezcan procedimientos especiales para poder terminar terminar la relación de trabajo y contravenir este principio de employment at will o también buscar soluciones cuando únicamente se está tratando de que le otorguen un derecho a ver, vacaciones tal vez yo tenga 10 días de vacaciones y no quiero terminar mi relación de trabajo únicamente quiero exigir que me reconozcan esos derechos y me den mis vacaciones no tengo que ir a un procedimiento judicial para solicitarlo entonces aquí en Estados Unidos son muy flexibles y establecen estos mecanismos para evitarse ir a una controversia entre los tribunales y de cierta forma buscar esta solución que sea mucho más eficiente entre empleados y sindicatos y obviamente el uso de tecnologías lo mencionó la doctora Morán cada vez hay que implementar más tecnologías para tener una comunicación adecuada con los empleados los jóvenes ya no estamos acostumbrados a estar presentando formatos ni nada eso ya se nos hace muy fácil sacamos el teléfono entramos en una aplicación llenamos información y la mandamos o jugamos todo el día en el teléfono todo este tema de uso de tecnologías si los sindicatos empiezan a implementar tecnologías para tener mayor acercamiento con sus trabajadores claramente esto va a beneficiar y va a haber una intención de los trabajadores que al ver que hay una representación del sindicato y este sindicato es flexible y los apoya realmente en el día a día pues obviamente van a querer formar parte del sindicato también es necesario que haya representación dentro y fuera de las empresas ¿a qué me refiero con esto? actualmente la tendencia te dice que cuando hay una participación activa de las empresas se limita a eso pero no hay un sindicato o por lo general no hay un sindicato que busque apoyar a sus trabajadores dentro perdón fuera de las empresas hay muchas veces que tienen que realizar trámites y por la misma falta de conocimientos pues hacen un trámite mal ante programas de seguridad social o buscan obtener alguna ejercer algún testamento algún derecho que puedan tener ahí y si el sindicato empieza a hacer esta labor de apoyar también a los trabajadores fuera de las empresas pues obviamente el trabajador va a ver al sindicato como un mecanismo que lo ayuda a resolver problemas no solo conflictos internos en la empresa sino también fuera de la empresa como lo dije antes hay un reconocimiento y apoyo a grupos históricamente desfavorecidos los sindicatos tienen que empezar a negociar cláusulas en el contrato colectivo que reconozca derechos a estos grupos vulnerables hace unos años las mujeres estamos hablando ya ni siquiera del colectivo LGBT las mujeres en su gran mayoría no tenían un rol de liderazgo en la sociedad actualmente poco a poco se han ido implementando medidas a través de gobierno inclusive en este los privados han implementado medidas para empezar a dar mayor juego a las mujeres en la toma de decisiones mayor liderazgo para estas mujeres y eso es algo bueno es algo que los sindicatos tienen que empezar a fomentar para que todos absolutamente todos los empleados puedan participar con voz y tengan voz y voto dentro del sindicato campañas de sensibilización a ver cuando hay una persona con discapacidad auditiva ocular o la que sea pues realmente no hay un apoyo por parte de los sindicatos y la gran mayoría muchas veces ni siquiera forma parte de un sindicato de estas personas entonces los sindicatos tienen que empezar a apoyar a estas personas empezar a dar campañas de sensibilización para poder garantizar los derechos a las personas con discapacidad y por último ya para acabar transparencia sindical la elección de representantes es algo muy importante en el sistema sindical si un empleado es un trabajador sindicalizado no sabe quién es su representante no va a tener intención de participar en el sindicato y por lo tanto va a querer salir del sindicato y si al mismo tiempo no conoce qué está pasando con sus aportaciones sindicales tampoco va a tener ese incentivo de querer formar parte de un sindicato los sindicatos tienen que ser transparentes si bien en muchos países no son fiscalizables es importante que rindan cuentas ante los miembros del sindicato si no lo hacen obviamente hay una tendencia como ha ocurrido en los últimos años a que el sindicalismo desaparezca no sé qué opinen los demás ponentes pero creo que esto en aspectos generales es lo que más o las tendencias más importantes que hay en la actualidad muchas gracias muchísimas gracias Diego por esta presentación tan fresca y con muchas ideas muy aterrizadas a la realidad y contexto de cómo se lleva a cabo en otros países así es que bueno con esto damos por terminada la mesa 4 de estas jornadas convocadas por la subsección americana de jóvenes juristas les agradezco enormemente el haber estado aquí su atención y bueno me parece que tenemos un receso ahora así es que yo les dejo y espero que sigan disfrutando de este evento gracias